Música Cuando amor necesitaste, amor yo te entregué, sin ponerte condiciones, puse todo a tus pies, pero nunca imaginé, que amarte costaría caro, hoy te marchas de mi lado, y dejas mi corazón destrozado, porque solo cuando te combino, demostraste ser sincera, pero tarde me di cuenta, que todo era pura conveniencia. Convenenciera mujer no tuviste compasión, heriste mi corazón y lo echaste en el olvido, convenenciera mujer me llenaste de dolor, te acabaste de un jalón el poco amor que nos quedaba. Música Convenenciera mujer no tuviste compasión, heriste mi corazón y lo echaste en el olvido, convenenciera mujer me llenaste de dolor, Música Te acabaste de un jalón el poco amor que nos quedaba. Música 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 Música